Hola, persuasores. Bienvenidos todos en el día. Arrancamos con todo el proceso. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a arrancar con los temas de la mañana, del mediodía de hoy. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Mi nombre es Germán Alonso y Sasa Martínez, soy psicólogo. Mi empresa se llama Gestión de Cambios, Servicios de Psicología. Me parece interesante el curso porque me dio valor, me dio unas pautas para el año entrante multiplicar las ventas, abrirme a nuevos clientes. Los invito a todos para que participen en estos programas. Eso es lo que personas comunes y corrientes como nosotros yo han dicho de ese curso. Y hoy en el curso aprendimos cosas muy interesantes sobre la venta, sobre la identificación de nuestro cliente, de saber meternos un poquito más en su mente para poder llegar con nuestros productos y nuestros servicios de forma más eficiente, sin esforzarnos mucho y que realmente podamos ayudarles a ellos a satisfacer sus necesidades. Tenemos que pensar más en las emociones, realmente en lo que quiere el cliente antes de diseñar un producto. Muchas veces creemos que lo que nosotros producimos eso es y ahí no está la respuesta. He podido aplicar todo esto que hemos aprendido sobre el tema de los miedos, sobre el tema de reducir la energía, aumentar el placer, de verdad aplicado no solo al tema de los negocios sino al tema de las relaciones personales. Eso nos ayuda a crecer como personas. El curso me ha parecido fenomenal. De hecho en este momento estoy pensando no dejarlo en un curso sino tomar todo el técnico. Me interesa muchísimo porque es un tema que no es de ahorita, viene hace rato trabajándose y va a continuar. Mientras nos estemos relacionando con las personas vamos a necesitar entender las personas. Se está cambiando constantemente. El ser humano de ahora no es el ser humano de hace dos años, cinco años. Es totalmente diferente. Pensamos rápido. Una situación nos hace cambiar la visión del país, de la empresa, de todo. Mira lo que estamos viendo ahora mismo con el tema de los padres. Eso nos hizo reaccionar a todos. Entonces el ser humano de hace ocho días, antes de los paros, no es el mismo que está pensando hoy día. Y ahí es donde nosotros estamos dispuestos. Este curso nos enseña cómo reacciona la gente y cómo rápidamente nosotros tenemos que evolucionar para entender a ese consumidor, a ese amigo, a esa persona que nos rodea, a ese sector en que nos desenvolvemos. Entonces hay muchas circunstancias. Hola, mi nombre es Sandra Liliana Matoma. Soy representante de la marca Avilés. Este curso nos ha servido mucho para identificar al cliente, para saber su comportamiento, sus gustos, y de esa forma pues poderle llegar a vender nuestro producto con gran éxito. Invito a todas las personas que quieran asistir para que vengan y se capaciten, ya que es muy importante para nosotros. Buenos días, soy Jorge Ortiz, gerente de Jorge Ortiz con Preserversas. Me gustó mucho el taller, realmente siento que aprendimos mucho. Hay un gran valor en todo lo que nos comentaste hoy. El saber usar las palabras correctas para las publicaciones y los posts que uno hace en las redes sociales es inmensamente importante. Creo que necesitamos de más talleres como estos, que la Cámara de Comercio nos viene apoyando. Y agradecerles de manera muy especial porque esto nos ayuda precisamente a generar ventas de nuestros productos y servicios. Bueno, muchas gracias con esto a todas las personas que han participado, que se han vinculado, que vuelven y que repiten en ese proceso porque cada vez que lo viven, que lo sienten, quien lo vive es quien lo goza, como dicen en el carnaval de Barranquilla, encuentran mucho más valor, encuentran otra cosita que no vieron en la sesión anterior, encuentran otros aspectos también interesantes para poderlo aplicar en sus vidas, en su realidad, en sus empresas. Entonces, muchas gracias por todo lo que me han llegado, lo que me han dado ustedes en sus comentarios, en las conversaciones que se han podido generar ya por interno. Me ha enriquecido mucho los aportes que ustedes me han dado y muchas gracias de todo corazón por eso. Importantísimo, importantísimo, importantísimo. Si tú no te has visto la masterclass número uno, por favor, empieza, o sea, participa en esta, listo, bacano, chévere, pero importantísimo. Mira, por favor, la clase número uno. ¿Por qué razón? Porque en la clase número uno tuvimos la primera parte, la base de lo que sigue aquí en adelante. Si tú no tienes claro el viaje de cliente que vimos ahí, pues va a ser un poco complicado que puedas conectar lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver mañana, que al final de esta sesión te va a dar un abrebocas de la próxima sesión. Entonces arranca ahí, todo está en Telegram, en el canal de Telegram de este proceso. Así que participa y continúa. Bueno, les voy a hacer una pregunta y es ¿Cuánto vale tu marca en este momento? El señor que aparece en pantalla, en pantalla se llama Víctor Cúpers y Víctor Cúpers dice que el valor de la marca de corta es igual a entre paréntesis C más H por A. ¿Quién me dice qué significa cada cosa? Pues ve, ya sabemos que es valor de la marca. ¿Quién me dice qué significa cada cosa? C más H por A. No googleen, no se vale si están googleando en este momento. ¿Quién me dice qué significa? La C, ¿qué significa la H y qué significa la A? Regálenme ese dato por el chat ahí por lo menos, por favor. Yo sé qué significa la A, pero la C y la H no recuerdo. ¿Qué es la A? Actitud, ¿no? Bien, listo. Una menos. ¿Qué es la C y qué es la H? Sin googlear, sin googlear. ¿Comportamiento y habilidad? Comportamiento y habilidad. Conocimiento y habilidad. Conocimiento y habilidad. Sí, señor. Entonces, miren, esta parte, ese planteamiento interesante de Cúpers que dice, la marca es la suma del conocimiento más la habilidad que tú tengas, o sea, el que lo sepas hacer, más el que lo hagas bien, pues. Y esto se multiplica por tu actitud. Eso quiere decir que si tienes una actitud de mierda, el producto va a ser concebido como un producto de mierda. No importa que sea el mejor producto en el mundo. Por eso, la calidad ya hoy en día no es un factor crítico en las ventas. Yo quiero sentirme amado. Yo quiero que me quieras. Cuando ocurre el proceso de negociación, porque eso no es algo común. Eso no es lo de todo el mundo. Eso no es lo que encuentro en todo lado. Si tú me amas en ese proceso de venta, yo me voy a sentir mucho mejor. Por esa razón. Si tú no sabes sonreír en el mundo digital, olvídate de esta vaina. Apaga, cuelga este proceso. Termínalo acá, chao. Empieza otra cosa. Porque si no sabes sonreír, de nada va a servir este proceso. Ahora, no te preocupes. Sabes que en todo este caminar, cada sesión, cada masterclass que tengo preparada para ti, estoy haciendo un ejercicio de formación técnica en todo el proceso de persuasión aplicado al marketing digital. Pero también estoy haciendo un proceso de formación desde el ser o transformación del ser. Y eso es una de las cosas que es impajaritable que vaya pegado a la transformación del profesional, de la parte del vendedor, del comercial, de esa persona emprendedora, de esa persona que es dueña o propietaria de un proyecto, de un negocio y que quiera aumentar sus ventas. Es necesario hacer la transformación desde el ser para poder continuar y seguir adelante. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, yo profesor, el método. Hoy vamos a hablar del método, del que nos decían las personas al inicio, que habían visto, que habían pasado, habían conocido. Y que les había parecido algo interesante. Entonces, recapitulemos rápidamente. ¿Qué vimos en la primera masterclass? Que el mundo cambió y no pidió permiso. Que hay un nuevo mundo que no está basado en el tener, sino que está basado en el ser. Que un título universitario no hace la diferencia. El propósito, que es eso que te mueve a bajarte de la cama todos los días en las mañanas, eso sí hace la diferencia. No se trata de cuántos títulos, máster, doctorados, postdoctorados, profesores, tengas, sino qué es lo que tú, qué es aquello con lo que tú vibras realmente. Tienes tres caminos. Tú decides por cuál camino vas a llegar a la meta. Está el camino de la vieja guardia, que ya sabemos que quedó obsoleto, y que los que vayan andando por ahí van a morir. Bueno, hablamos en términos empresariales, corporativos, de negocios. Van a morir esos negocios. Tienes un camino en medio, pues es el camino de la carretera, que es el camino que te va a permitir andar este proceso, pero va un poco lento. Todavía no tienes el foco puesto, todavía, o sea, quieres, tienes una buena intención, pero todavía no entiendes bien cómo solucionar el tema. Está el camino del aire, y es que si sabes volar, pues hombre, ¿para qué corres? ¿Para qué gateas? ¿Para qué caminas? Vuela. Vuela para que avances muchísimo más rápido. Y hay una oportunidad, hay un método, y tú lo puedes hacer, pero tienes que tomar la decisión de arriesgarte a vivir este proceso de transformación. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta. Listo. Bueno. ¿Cuál es mi promesa para ti para hoy? ¿Cuál es la promesa que tengo para hoy? Entonces, hoy, al final del proceso de hoy, tú vas a comprender cuál es tu tono y tu carácter. Bueno, hablando en términos de marca, y cuál es, asimismo, el tono y el carácter de la persona con la que tú estás conversando. El tono y el carácter de tu cliente. Te voy a enseñar a diseñar una presentación inicial efectiva. Los que participaron en el reto de Vendele a la Mente Inconsciente de tu Cliente, o Mente de tus Ventas, vieron una parte de la presentación inicial efectiva. Hoy vamos a ir más profundo. Vamos a meterle otros activadores, también más profundos y más fuertes, a esa presentación. Así que vamos sumando. Vas a descubrir cuáles son los botones de activación del cerebro reptil. ¿Dónde tengo que apretar para que el cerebro reptil reaccione mucho más fácil y más rápido? Vamos a identificar palabras de poder. Son palabras que activan el cerebro humano. Y vamos a hacer un ejercicio de reacción como si fueras un experto en copy. Como si fueras el duro, pues, porque hay una situación que nos embarga a todos, a todos, a todos, a todos. Yo mismo me veo enfrentado a esa situación hoy en día, con ser que entiendo el proceso y lo conozco y manejo la metodología, pero también me he enfrentado a un problema, y es el problema del lienzo en blanco. Cuando veo un lienzo en blanco, cuando veo una hoja en blanco, enseguida me asalta todo el tema de, ¿y ahora de qué escribo? ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Cómo voy a hacer para avanzar? ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Entonces, ese es el miedo o el temor al lienzo en blanco. ¿Qué ocurre cuando escribes, cuando creas contenido digital? Y si estás acá es porque eso es lo que vas a terminar haciendo en algún momento de tu vida. Contenido digital, persuasión a través de lo digital, aprovechar esa plataforma digital. Entonces, te voy a enseñar cómo redactar como si fueras experto. No solamente los titulares, también todo el contenido de los textos de la presentación. Bueno, pregunta. ¿Cuántas marcas ven ustedes al día? Bueno, hoy en pandemia yo creo que no tantas, así en los recorridos presenciales, pero sí creo que deben haber visto muchas marcas en sus lugares cercanos al apartamento, a la casa donde están viviendo, en el camino al antiguo trabajo, en el no sé qué sé yo. Pero deben haber visto muchísimas marcas. ¿Cuántas marcas ven en promedio en un día? Incluso el confinamiento, ustedes están metidos en internet, salen a la tienda, ven algo, están en su propia casa, la cocina tiene una marca, el baño tiene una marca, las baldosas tiene una marca, las puertas tiene una marca, las chapas, todo lo que ustedes ven tiene una marca, el computador, el bafle, el disco duro, el celular, todo tiene una marca. ¿Cuántas marcas ven al día? André, además, muchas porque busco referentes, ¿no? Y en tu negocio, pues, total. Pero en promedio, ¿cuántas creen ustedes que ven al día? En promedio, en promedio. Hay una referencia, ya se las digo, pero quiero escucharlos o leerlos a ustedes. Y mientras tanto, hola Andrés Felipe Rueda, hola Brian, hola Camilo, que no te va a saludar ahorita, hola Diana, hola José Acevedo. Tú en el chat, creo que unas 500, bueno, en tu caso sí, Camilo Pulido, ni de a una 100, vamos por ahí Camilo, sí señor. Andy Stallman, que acuérdense que yo les comparto a ustedes todos los expertos de los que voy aprendiendo. Andy Stallman es un tipo que le dicen Mr. Branding, o sea, sabe tanto de marcas que le dicen Mr. Branding, el señor marca, sabe mucho de marcas. El tipo dice que en promedio, nosotros en un día podemos llegar a ver 150 marcas, eso saliendo de la casa, metiéndose una buseta en el carro, andando, recorriendo, vemos 150 marcas. La pregunta del millones después de ver las 150 marcas, ¿cuántas marcas recuerdas? ¿Cuántas tienen ustedes que recuerdan? En el camino de la casa a la empresa o al negocio o a salir a una vuelta, pues, ahí viste 150 marcas. De todas esas marcas que viste, ¿de cuáles te acuerdas? ¿O de cuántas te acuerdas? ¿Qué dicen ustedes? Esto es interactivo. André, diciendo, tú eres atípico, hermano, tú eres atípico porque tú estás viendo. Ah, perdón, una o dos. Ay, me estaba diciendo, uy, no te acuerdas de 102 marcas. Carajo, la memoria que tienes para recordar es muy brava, hermano. Uno o dos. Exacto, o sea, no nos acordamos de todas las marcas que vemos. ¿Por qué razón? Porque resulta que ya hemos visto en ejercicios anteriores que para que tú recuerdes algo con fuerza, con energía, es porque precisamente la memoria creada, el circuito neuronal que se ha creado tuvo que haber sido creado con mayor cantidad de mielina u otras hormonas que fueron producidas por la excitación cerebral porque en ese momento se combinó no solamente el evento sino una emoción profunda, ya fuera positiva o negativa. Pero si configura una emoción profunda, cuando yo tengo la emoción profunda al lado de ese hecho, tengo una capacidad de recordar mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más fuerte. Ese circuito neuronal es mucho más fuerte y tiene más backups que el resto de circuitos neuronales. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera nuestro cerebro lo asocia inconscientemente con nuestra necesidad de adaptación y supervivencia y por eso agregamos más esas marcas a nuestro corazón. ¿Cuál es el origen de las marcas? Y en la imagen hay una pista. ¿Cuándo se creó la primera marca? Y no me vayan a decir no, la huella digital, la huella dactilar, perdón, sí, me enredo entre las dos. La huella dactilar sí, efectivamente es una marca, pero no, hablemos de marcas producidas por el hombre. ¿Cuándo se creó, cuándo se configuró la primera, la primera marca en el mundo? Eso tiene una historia y es supremamente bonita, la cuenta Andy Stallman en uno de sus tantos videos que me he consumido en todas las noches de trasnoche preparando todo este material. ¿Quién me dice? Si quieren abrir micrófono, compartan en el chat. Bueno, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, esa fue la primera marca que se creó, no la vaca, ¿no? Las marcas del ganado. ¿Se acuerdan? Las marcas de hierro forjado que se tienen en las haciendas ganaderas con las que le zampan la marquita en la cadera a las vacas, a todo el ganado. Esas fueron las primeras marcas que existieron y ríanse en ese momento si les digo que las marcas se hicieron para diferenciar. Cuando se crean estas marcas el objetivo es diferenciar cuál es tu ganado, cuál es mi ganado. ¿Qué pasó en el tiempo? Que se nos olvidó diferenciar, se nos olvidó que debíamos ser diferentes de los demás. Y aquí viene una cosa súper simpática. Esto creo que se los he mencionado pero no lo hemos visto así propiamente en el proceso. ¿Cuál creen ustedes que es la similitud genética nuestra con los gorilas? Otra pregunta también de porcentaje y probabilidad para que ustedes me cuenten. ¿Qué tan iguales de 0 a 100 creen ustedes que somos con los gorilas? y comparáramos nuestras cadenas genéticas qué tan parecidos somos. Cuéntenme, díganme algo, pero díganme. Como del 95 al 99 creo que son un par de genes los que nos diferencian. Sí va por ahí la cosa, del 95 al 99. Sí, señor. ¿Quién dice algo más exacto? Andrés. creo que sí era hacia 97 a 99 y me acuerdo que era muy poco la diferencia. Listo, Brian nos dice el 98%. Bueno, pues imagínense que según el Museo de Historia americano somos iguales en 98.8%. Esa es la similitud de nuestra cadena genética con la cadena genética de los gorilas. Eso quiere decir que somos muy, 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 muy parecidos. Según el Museo de Historia natural nosotros somos casi iguales a los gorilas. a los gorilas. Entonces, aquí viene la pregunta y yo seré capaz de asumir este proceso, seré capaz de transformarme, seré capaz de hacer todo este recorrido de yo persuasor, seré capaz de entender la persuasión y explicarla. Hay gente que pregunta ¿qué pasa si soy muy joven o muy viejo? Nosotros puntualmente estamos formando a nuestros hijos desde la etapa temprana en temas de persuasión para que ellos lo desarrollen de manera natural. Pero muy viejo nunca va a ser alguien para empezar a entender al otro y ustedes se han dado cuenta en los ejercicios que cuando yo digo entender al otro digo en realidad entenderme a mí mismo, comprenderme desde lo más profundo de mi ser para poder entender a los demás. Solamente ahí empiezo cuando me veo a mí en la fragilidad humana que realmente existo, puedo ver a los demás en esa misma fragilidad. Hay gente que me dice no, es que estás en un país que no es el tuyo si no estoy mal Diana, la persona que está aquí conectada es Diana Matallana corrígeme si me equivoco Diana, por favor. Diana está en Duluth si eres tú estás en Duluth Atlanta perdón Georgia estaba Georgia en Estados Unidos y a veces uno dice estoy en un país que no es el mío no, eso no es para mí eso es la persuasión estoy en otro lado pues eso no es para mí eso es de la persuasión es cuando uno está en el país de uno en la región de uno no, basta con que sean seres humanos para poder participar dime Diana hola Oscar hola tú si eres tú ah bueno, gracias acá estaba escuchando lo que decías y es muy cierto así se siente pero en este momento estoy desbloqueando estoy desbloqueando ese miedo que alguna vez te expresé que tenía o que sentía sí, porque además es que creo que no es otra palabra sino acojonante llegar a enfrentarse a una realidad tan diferente costumbres tradiciones y decir hey, yo ¿cómo me meto acá? ah, pues resulta que hay una lógica biológica para meterse ¿cómo te ha ido con todo eso? pues estoy en el proceso aprendiéndolo aquí contigo bueno, cuando tengas avances nos cuentas por favor estoy avanzando sí he avanzado pues al miedo que tenía al principio pero sí te estaré contando cómo va el proceso porque pues precisamente por eso es que estoy aquí contigo en esto dale, dale me alegra me alegra saber que avanza gracias lo sé pues por nuestras conversaciones internas y nada hay que seguir falta mucho falta mucho te decía esta mañana falta mucho esto es la punta de la diapert falta mucho más ¿listo? gracias dale, dale hay gente que nos dice que me dice como que no es que yo estoy bien así y eso de cambiar no, que pereza estas son las personas que están en el camino de herradura en el camino van al lomo de burro en este momento y estas son las personas que no van a tener pertinencia en los negocios porque van a vivir el mundo de los negocios desde lo que a mí me parece que es y nada más y a mí me parece que lo que yo digo y eso como toda la vida he vivido así entonces donde estas personas no cambien van a desaparecer en negocios hablando en negocios bueno y de repente también van a desaparecer hasta físicamente porque si no tienes con que llevar comida para la casa si no tienes con que pagar un techo ¿a dónde te va a ir? hay que pensar muy bien todos esos temas formas a tu equipo de trabajo y se van hay gente que me dice no es que buscar yo formo ¿para qué le digo a la gente que vaya y se meta a tus talleres si es que eso es perder el tiempo? casi todos los que trabajan acá se forman uno les paga un cursito o hacen un curso así y después salen y se van de la empresa bueno ahí yo yo te digo una cosa y es intenta no formarlos y que sigan en la empresa ¿no? intenta que no se formen que no se eduquen que no se transformen y que sigan ahí para ver cómo te va sigue el camino de herradura continúa el camino de herradura y hay personas que me dicen no es que esta decisión no depende de mí entonces ¿de quién? es decir si tú tienes más de 18 años yo creo que esa decisión sí depende de ti ah es que no tengo que hablarlo con mi esposo tengo que hablarlo con no espera espera incluso cuando te casas tú aceptas vivir una vida en compañía pero tú eres se supone eres el dueño la dueña de tu vida tú deberías controlar tus propias acciones y sobre todo aquellas que te llevan a mejorar deberías poder tomar la decisión para que tú puedas transformarte muchas veces las limitaciones a los problemas que tenemos incluso en el hogar que a veces le echamos la culpa al trabajo en realidad son conductas heredadas de nuestros antepasados de nuestro clan y que es lo que nos está taladrando ahí diariamente y que no nos deja avanzar por eso esta transformación es holística es integral es desde el ser también que aplica para ventas totalmente pero es desde el ser si crees que esta decisión no depende de ti salvaje pilas con eso porque creo que eres la persona dueña de tu vida y es la que debería tomar esas decisiones hay personas que me dicen mira no estoy en mi tiempo necesito que ocurran otras cosas antes para poder saber si yo sí puedo convertirme en un persuasor y esto es una procrastinación esto es un ejercicio para espantar la responsabilidad cuando yo necesito que ocurran otras cosas antes y que digo no es que no me siento preparado lo que estoy haciendo es procrastinando el proceso y no asumiendo las riendas reales de mi vida y por qué porque aquí viene la que sigue que dice me da miedo empezar y que al final no pase nada entonces ahí no ¿qué pasó? de pequeño de pronto te golpearon tuviste un problema traumático con papá con mamá qué sé yo y no te dejó avanzar no te preocupes esos miedos ya sabemos y con la charla de ayer de Hugo Colaneri uff que eso fue oro puro quien no se haya visto la charla por favor no les digo mírenla no no te digo mírala no te digo escúchala te digo vívela siéntela y transfórmate solamente con la charla de ayer las las recomendaciones de Hugo ayer hacen que tú digas hey sí voy a empezar a observarme neutralmente para poder entender cuáles son los excesos emocionales y poderlos empezar a trabajar dice André se le pasa uno buscando el momento perfecto pero el momento perfecto es ya 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 no es que hay otro curso parecido pero es que tiene un enfoque yo no sé qué yo se los mencionaba antes en el proceso de venderle a la mente inconsciente de tu cliente tú puedes pagar mentores y tú puedes conseguirte muchos mentores pero mentores de qué vas a conseguir el coach ontológico además de eso el coach de persuasión además de eso el coach de copywriting además de eso el coach de producción de embudos además de eso el coach de dale dale te va a salir costosísimo y te va a salir demorado te va a salir demorado si estás bien con tus maestros actuales pues continúa con los mismos maestros y no te des el regalo de cambiar y evaluar otras posibilidades ustedes se dan cuenta que todos estos procesos que yo estoy haciendo sí te enseño te enseño el tema puntual del taller de marketing pero también hay una preparación mental que siempre 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 está orientada a predisponer a la persona al cambio o sea te estoy dando un golpe al status quo de tu mente en este momento y le estoy dando tu mente hey parce reacciona mira hay muchas posibilidades por delante pero si te quedas quieto no las vas a poder relacionar y les agradezco también por las preguntas que me han hecho por el chat por whatsapp por facebook por donde ustedes quieran hacérmelas con el mayor de los gustos les puedo contestar pregunta número uno muchas gracias por 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 hacerme estas preguntas porque eso enriquece totalmente este proceso me dicen soy community manager para que me puede servir el tema la persuasión listo para que te sirve para conectar mucho mejor con las personas para reconocer el dolor real que están viviendo estas personas en sus vidas si tú lo reconoces puedes refinar tu propuesta mira refinar una propuesta de negocios eso es un arte refinar la conversación es un arte y aprender a hacerlo sobre la marcha más fuerte todavía más arte todavía ya hemos dicho que cuando tú observas el lenguaje no verbal lenguaje corporal de la persona ya le dan información al 100 para que tú aprendas a manejarlo sobre la marcha es una habilidad grandiosa para conectar y hacer sentir bien a los demás además porque no es porque juegas a nadie es porque le ayudes a crecer a esa persona otra tengo una tienda virtual normalmente lo que hago es pauta y envío a mis clientes a mi tienda ¿cómo aplico la persuasión allí? bueno este es el embudo más charro que hay que yo digo que eso es como cuando uno está buscando novia puede decir que siente que le dieron un pico entonces pico y para la pieza no no así no funcionan las cosas esto me parece lo más burdo del mundo que a veces venda sí a veces se vende a veces algo ocurre pero no es la forma más bonita de proceder y te lo digo porque si tú estás acá en este proceso si has entrado así sea por accidente y te quedas es que entiendes el proceso del afecto del cariño del generar respeto ante el otro y reconocerlo como una persona porque es que no es para menos somos eso personas entonces sí te reconozco como persona te quiero como persona te abrazo como persona y encantado que estés acá creciendo todos entonces esa es la parte más bonita de ese acercamiento pensando en las personas que las personas no hacen la compra directa normalmente entonces como no hay compra directa la persuasión va en el tema de echarlemos conversemos qué necesitas qué temas quieres y ese ejercicio funciona en cualquier mercado ¿por qué razón? porque basta que seamos seres humanos para que funcione es decir ni siquiera Amazon tiene el indicador de carritos de venta abandonados en cero ni siquiera Amazon todo el mundo que monta una tienda tiene un indicador de carritos abandonados en alguna medida diferente de cero porque hay gente que llega se va llega abandona entonces hay que averiguar por qué están abandonando los carros hay que averiguar cuál fue el estado emocional y para eso ¿qué nos sirve? el análisis que hicimos el lunes el del customer journey que nos permite entender cuál es el proceso de acercamiento del cliente de nuestra marca entonces miren que todo es una relación emocional tercera me toca entrarle al diseño gráfico a la redacción de textos y a la producción de sitios web no 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 hay cosas por ejemplo yo personalmente utilizo MailerLite se los comparto aquí les comparto el enlace ahí está en el chat MailerLite.com que para mí ha sido genial para los embudos de venta para hacer bueno otra parte de los embudos creo creo que es Artistation.com no recuerdo si es .com puntualmente por favor ayudenme pero es Artistation Artistation también me permite hacer landing page al igual que MailerLite es una de las cosas más bacanas que ocurren porque si hay una herramienta que me facilita hacer los landing page las páginas de aterrizaje para quienes no están relacionados con los términos entonces esas páginas de aterrizaje que es cuando yo hago una promoción una publicidad en Facebook en Google y la gente hace clic ahí y cae en algún lado se llama página aterrizaje porque aterrizan las personas en esas páginas y si hay herramientas que ya me permiten crear la página aterrizaje sin yo ser un experto web genial la verdad que era porque voy a perder es más yo se supone que yo sé hacer sitios web y yo los hago y los vendía hace mucho tiempo ya vendía no quiero hacer sitios web porque para mí me parece que es muy desgastante la labor cuando uno crea todos estos procesos de entrega de contenido es muy desgastante sentarse a crear sitios web entonces la recomendación mía no le entres ni al diseño gráfico ni a la reacción de textos ni a la producción de sitios web eso se puede tercerizar que si tú quieres experimentarlo para entender qué estás haciendo para tener más claridad sobre los procesos dale hazlo yo he hecho eso yo he hecho eso para entender cómo tercerizar los servicios cómo encontrar personas que realmente me generan a mí también valor para fortalecer mis procesos formativos mis mudos de venta directamente mis líneas de venta todo eso pero que te toque eso ya está resuelto y hay sitios que tienen ya todo esto al día les dejo por ejemplo te aconsejo es que tercerices o sea incluso en la medida posible que tercerices porque si puedes tercerizar las cosas mejor porque es que te vas a apoyar muchísimo muchísimo más y te vas a dedicar lo que te gusta por ejemplo André a mí que me gusta de todo esto que yo hago que lo que más o sea cuál es mi kigai la transformación de las personas ahora les voy a adelantar el tema yo soy mago yo soy un mago en los arquetipos de John que les voy a contar hoy yo soy mago entonces la escala de valores del mago tiene como foco la transformación personal de los demás el mago hace eso magia cuando yo me conecto con mi kigai me conecto con esa gana de ver la magia en los demás esa es mi pasión y yo lucho por desarrollar esa pasión en mí que se ve desarrollada en otros esa es mi magia que tú me digas que qué rico hacer un flujo de correos a mí me gusta escribir yo los creo yo los hago pero en este momento si se han dado cuenta el mailer light en este proceso esta semana habría dado por su ausencia para los que se hayan registrado en como hablar panocagala.com ¿por qué? porque no he alcanzado a tener tiempo para poder construir los correos electrónicos que les recordaba estamos al aire no te olvides mañana ya en 15 minutos Aurosala esos flujos de correo no los he alcanzado a hacer humanamente me ha sido imposible por temas de tiempo ahora este proceso inicial desde la creación de la comunidad hasta finalizar no este lanzamiento sino el que sigue que es el próximo reto gratuito que es de generar hábito todo ese proceso lo he tenido lo he tenido no lo he querido vivir yo solo lo he querido vivir yo solo para entender todos los prendengues todo el tejemaneje de todo el proceso ya entendiendo todo el proceso yo ya puedo decir hey mira necesito alguien que me ayude con el flujo de correos necesito alguien que me ayude con el tráfico con el tráfico pues de las redes sociales o de los sitios necesito alguien que me ayude con el contenido de las redes sociales que es diferente el tráfico al community son dos cosas diferentes y necesito alguien que me apoye en la estrategia de lanzamiento ahí voy entendiendo quién me puede ayudar con qué necesito alguien que me ayude con la reacción de los textos pero entonces con lo que van a ver hoy se van a dar cuenta que si yo necesito a alguien que me ayude con los textos no puede ser cualquier persona tiene que ser alguien que entienda la lógica de la metodología porque por más que existan otras metodologías no es fácil enchufarse si yo ya tengo mi modo de rascarme las pulgas como dice el cuento bueno ¿tengo que tener estudios de marketing digital de publicidad de diseño gráfico de estrategia para incorporar la persuasión en mi vida? no lo que tú necesitas es observación neutral observación consciente que en eso nos hacía énfasis Hugo ayer todo el tiempo eso es lo que tienes que entender para poder desarrollar el superpoder de la persuasión entender cómo se comporta la gente y por eso tienes que observar y le recuerdo el ejercicio que nos decía Hugo hey es que se cae no es que me parece injusto que se caiga igual se cae es que me parece muy bueno que se caiga igual se cae es que me parece muy caro que se caiga igual se cae no es lo que yo opine sobre los eventos que ocurren es lo que ocurre realmente por eso les insisto ni bueno ni malo ni culpas ni culpables aquí no encontramos nada de eso que observamos neutralmente conscientemente listo una pero hey yo hago lo que tú me dices yo como demuestro esa vaina en la junta directiva cuando de repente las ventas subieron y el gerente me dice ah no es que eso subió porque es que yo hice una táctica de marketing y como yo soy el gerente hice mucho entonces fue eso lo que funcionó entonces ahí dice uno espérate porque ahí le dan ganas uno de estampillar al gerente contra una pared pero para que no hagas eso y te evites esa exacerbación emocional lo que puedes hacer y te sugiero es que sencillamente identifiques los procesos cuando tengas identificados los procesos de persuasión por ejemplo ruta número uno ah yo hago la pauta la persona llega al landing va al tank space se registra se mete en telegram y aquí arranca un proceso hasta el telegram ya fue un proceso entonces ahí empezamos a identificar cuáles son los indicadores clave de rendimiento por proceso y entendiendo los indicadores clave de rendimiento hacemos seguimiento a las cosas y podemos determinar cuáles procesos tienen mejores resultados y ahí le quitamos la soberbia pues a otra persona que se para y digan ah es que eso fue gracias a mí no espérate espérate vamos a mirar los procesos vamos a mirar los indicadores clave y ahí podemos entender qué es lo que realmente está funcionando que normalmente en un curso de marketing digital te explican los procesos de KPIs de indicadores clave pero no te dicen es como persuadir que es lo charro pues y lo bacano en este momento que yo estoy haciendo pero para entender eso he tenido que trasnochar un ratico listo esa es la forma como explica la junta de ventas el tema 6 ¿qué tipo de especializaciones hay en el mundo de la persuasión y cuál me recomiendas? bueno yo te digo no hay especializaciones o sea para persuadir lo importante es entender la conducta humana no más puede depender que te vaya mejor en la vida en tu actuar en tu sentir que te gusta que si eres músico ¿cómo va la persuasión en la música? pero eso no quiere decir que sea una especialidad hay personas que se les da mejor escribir otras por el contrario tal vez quedando video a otros les encanta hacer hablemos de redes sociales directos yo quiero persuadir por redes sociales bacano yo quiero persuadir por blog dale yo quiero persuadir de teatro vuélvete youtuber eso depende ¿qué es importante? que se conecte con tu ikigai no es más esa es la parte importante que esté conectado con esa pasión con ese propósito de vida que tú tienes desde que eso ocurra las personas van a notar la pasión en tu rollo de transformación no es más lo van a notar la pasión se nota la pasión no se puede ocultar ¿te imaginas mínimo para convertirse en persuasor? ya lo decíamos hace un ratito ni muy viejo ni muy joven si pueden con sus familias en sus familias en sus hermanos menores en sus hijos enseñarles estos procesos desde pequeños ni juicios ni culpas nada de esto enséñenlos y edúquenlos de esa manera que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para estudiar esta vaina y por el contrario es totalmente apasionante en todo momento descubrir esto para mí ha sido súper apasionante porque es descubrir como los secretos detrás de la existencia o de la conducta del ser humano y una que me hicieron es que ¿en qué universidad estudiaste persuasión? bueno yo trato de mantener el respeto en todo momento pero en esta no puedo evitar sinceramente que me diera risa porque estamos tratando de validar los títulos universitarios y no fue una risa sin burlas sino es más una risa de frustración porque seguimos intentando inconscientemente validar los títulos universitarios con estos superpoderes de las habilidades blandas que están surgiendo hoy en día para esto no hay universidad que yo sepa no hay universidad pues porque te ofrecen por un lado neurociencias por otro lado biología por otro lado antes te toca tomar 10 cursos para entender la mitad de lo que yo te estoy explicando porque es que me he enfocado solamente en una cosa persuasión claro marketing digital con persuasión transformación del ser tres cosas pero todo en torno a persuadir 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 ¿a quién me persuad en la transformación personal? a mí mismo yo mismo me compro la idea y me diseño ese futuro que yo quiero está listo ¿por dónde arranco cuando ya tengo todo esto resuelto? muchas gracias por las preguntas si tienen más por favor háganlas háganmelas llegar todas las dudas que tengan no piensen que hay duda hay duda mala o que hay duda boba no por favor cuéntenmela todas las dudas que tengas ¿por dónde empiezo? entendiendo con cuál cerebro crees que tomas tus decisiones tenemos tres cerebros ¿no? lógico-racional emocional o sistema límbico y reptiliano o complejo R ¿con cuál cerebro tomamos las decisiones? para no dilatar tanto la charla según Paul McGlynn el tipo decía que más del 90 95% de las decisiones van en piloto automático y el piloto automático se toma con el cerebro reptil es decir el móvil más grande que hay para las compras es miedo y el miedo cuando lo hacen por ejemplo los modelos capitalistas es asustar realmente a las personas que no que va a ocurrir un tsunami que va a ocurrir un terremoto que va a ser acerca la guerra la gente empieza a comprar vainas me decía Diana de hecho dime mentiroso pues alguna vez había salido a la calle y había visto que no había atún los enlatados estaban agotados por el problema de la pandemia si es así o no es así Diana ¿estás por ahí? sí, sí sí, sí claro cuando se genera ese tipo de miedo al final no pasó nada no los confinaron pero se vendió toda la toma se vendieron todos los enlatados se vendieron las cosas entonces aumentan los ventos pero paniqueando la gente a mí no me parece pues entonces bueno ¿cómo arranco? entendiendo la realidad entendiendo que la realidad no es la misma para todos hay gente para la que la tierra es plana y está bien porque los argumentos de los terraplanistas son hasta bacanas mira dicen pandemia aquí se agotó enlatados y agua en botella dénse cuenta hay tierra plana y tierra redonda y los dos tienen la razón ahora yo le pregunto a los terraplanistas y a los otros la han visto han visto la tierra como para alguien a que alguien salga y diga no si es que de verdad la tierra es plana no es que de verdad la tierra es redonda la han visto hay fotos desde la NASA les consta no sé a mí me gusta dudar de todo me gusta dudar y ver para creer en ese sentido para mí porque todavía hay muchas dudas sobre aquellas cosas que no vemos y que pueden ser manipuladas es que es la realidad entonces ante esas preguntas de que es la realidad Carl Gustav John dijo que la realidad es una histeria colectiva entonces por eso yo les he insistido en todo momento si para el cliente tuyo llueve para arriba hablando simbólicamente hey parce llueve para arriba no hay no hay otra no hay otra lógica pues ah pero es que para mi mundo llueve para abajo ni te mates tratando de explicarle que llueve para abajo porque no te va a parar bolas ¿cuándo ocurre esto? a nosotros nos dicen que en relaciones de negocios nunca hablemos ni de política ni de religión ni de género por ejemplo ni de nada de ese tipo de cosas ¿por qué? porque ahí se forman los clanes ahí se forman los grupos las tribus se forman las manadas entonces una manada quiere ser diferente a la otra y se pelean y no mi manada es mejor mi tribu es mejor que aquella pero en realidad no se trata de cuál es mejor se trata en realidad de cuál es diferente se trata de cuáles cuáles son las cosas de una manera en que yo me sienta bien identificado con esa manada no es más no es más no es más entonces como como esa realidad nosotros la creamos y ayer decía decía Hugo hey ¿por qué aceptamos nosotros el dinero y si le doy un billete de 100 dólares a un mono y le doy un banano ¿qué escoge el mono? el banano ¿por qué? porque el mono no ha entendido que tenemos un acuerdo tácito en donde dice que nos comprometemos entre todos a aceptar un papel moneda entendiendo que de acuerdo al número que diga el papel moneda podemos tener una mayor o menor capacidad de adquisición pero eso fue por una apuesta de acuerdo ya hicimos un entendido colectivo entonces ah eso es una histeria colectiva entonces ¿y qué ocurre ahí? ¿qué es lo que desarrolla la histeria colectiva? una cosa que Carl Jung también llamó el pensamiento arquetípico entonces en el pensamiento arquetípico empezamos a entender que el ser humano la base de la comunicación del ser humano se dio en las cavernas ¿cómo se dan las cavernas? ¿se acuerdan de los jeroglíficos? los jeroglíficos en las cavernas de los hombres de las cavernas ¿cómo se comunicaban? por sonidos guturales y por dibujos jeroglíficos en las paredes de las cavernas esa es la forma de comunicarse en esa época entonces de ahí de ese origen recuerden que nuestro cerebro tiene 30 millones de años no más es relativamente nuevo nuevo hablando de la historia de la vida pues en nuestra tierra de la panja hasta nuestros tiempos eso es nuevo si entendemos el pensamiento arquetípico estamos entendiendo que el pensamiento del ser humano es es visual es simbólico es olfativo es sensorial pero difícilmente es es por definiciones de ¿sí? si yo te pregunto por ejemplo ¿qué es un anillo? y por más que quieras irte a la definición de anillo objeto redondo ¿con qué lo relacionas? rápidamente ¿con qué relacionas ustedes un anillo? para ustedes yo les digo la palabra anillo de una vez ¿qué se les va? ¿qué se les cruza en la mente por favor en el chat? ayúdenme con eso ayúdenme porque quiero que esto lo hagamos entre todos ¿no? Andrey estatus ah bien a mí lo compromiso Diana Brian Andrés Felipe José Hernán Diana Andrés Felipe oro miren cada quien lo relaciona de una manera puede ser diferente puede ser similar pero hay un pensamiento arquetípico si reunimos estatus compromiso y oro ya empezamos a entender que el estatus puede ser un estatus que cambió el estatus de soltero a casado y que en ese orden de días tengo seguridad y estabilidad emocional al menos entregándole ese anillo de oro a mi esposa ¿no? ahí ya contamos una historia y la historia partió del concepto del anillo y si era chocolate por ejemplo digo chocolate que se les viene a la cabeza esto es pensamiento arquetípico ¿qué quiere decir? que el pensamiento arquetípico es la forma como está grabado con fuego cuáles son las improntas que ustedes tienen en su pensamiento de estas palabras entonces cuando nos vamos ojo estamos en chocolate ayúdenme en el chat chocolate ¿qué significa chocolate? cuando tenemos la evidencia de esas improntas empezamos a entender que hay unas transversalidades en el pensamiento pero el pensamiento es simbólico es gráfico no es definitivo definitivo es decir por definición no definimos las cosas con palabras las definimos por simbolismos y lo hacemos por simbolismos mentales no lo escribimos ni siquiera chocolate ¿qué chocolate? para mí significa la integración familiar para mí Diana felicidad gracias Diana Andrés Felipe infancia chocolate desayuno mira por ejemplo amor listo muchas gracias casa yo les digo casa ¿a ustedes qué se les ocurre? porque con eso me están ayudando a validar lo que el mismo Carl Jung decía que era el inconsciente colectivo Hernán refugio listo gracias casa refugio protección bien tranquilidad paz hogar listo dinero ¿qué significa dinero para ustedes? quiero hacer quiero hacer un taller sobre mi relación con el dinero uy eso fue cuando yo lo hice fue revelador sí me dio intercambio energía bien gracias Camilo poder el power cierto que sí miren pero es el pensamiento arquetípico o sea lo que las personas tenemos en la cabeza lo que el ser humano tiene en la cabeza si nosotros tenemos en la cabeza que el dinero es poder sencillamente el dinero es poder así de sencillo por eso hay que entender el pensamiento arquetípico así como hay pensamiento arquetípico de referentes hay unos pensamientos arquetípicos de personas si yo les digo a ustedes abuela mentor villano amigo yo sé que ustedes en este momento ya se empiezan a hacer una idea de cada palabra yo les digo abuela de una vez lo relacionan les digo mentor de una vez lo relacionan les digo villano de una vez lo relacionan les digo amigo de una vez lo relacionan con algo ya tienen una imagen un símbolo para el pensamiento respecto a cada una de las palabras también hay modelos arquetípicos de situaciones en estas situaciones yo puedo plantear por ejemplo una situación donde pasa de pobre a rico una situación arquetípica y esto aplíquenlo en las novelas en las películas estamos hablando del pensamiento arquetípico que es como transmite una idea de una manera mucho más fácil desde el planteamiento hecho por Carl Gustav Young psicoanalista la situación arquetípica de la guerra entre el bien y el mal o sea cuando hay historias de manadas de clanes siempre está la oscilación entre la guerra entre el bien y el mal otra normal y común es la búsqueda del tesoro digo hoy voy a buscar un tesoro desde el viaje del centro de la tierra la vuelta del mundo en 80 días Zimbabue el marino empiezo a entender que hay Indiana Jones empiezo a entender que hay un pensamiento arquetípico ahí y que nomás con el título de la película mi mente ya se está predisponiendo a una situación que va a ocurrir y ya me ubico ¿sí? es como cuando el chiste malo que hey que vas a ver este fin de semana no el ataque que las ballenas asesinas y no ¿y de qué se trata? no pues de un par de perritos que perdieron un río hey no ya con el título se supone que yo voy a conectar con qué es lo que va a pasar el chiste es malísimo esto es solamente por efectos académicos listo dice otra situación arquetípica la pérdida de la inocencia y el sacrificio entonces oh por dios le tocó sacrificar su niñez para poder sacar adelante a toda su familia entonces eso es una situación arquetípica ¿por qué? porque la hemos visto la hemos vivido somos conscientes de que estas cosas son posibles otros símbolos de la de los arquetipos de las situaciones de todo lo que ocurre luz versus oscuridad entonces normalmente todo lo que tenga luz puede ser como divino tal vez como como del día es claridad es una facilidad de conexión algo limpio algo tranquilo algo positivo algo bueno versus oscuridad entonces en la oscuridad se esconde el mal se esconde el diablo está el demonio está todo el pecado un cruce de caminos cuando tengo una disyuntiva puedo coger para el camino de la izquierda o el camino de la derecha esos son símbolos dentro de la comunicación persuasiva las estaciones pues los que vimos en el centro de los continentes no vimos eso en la línea ecuatorial pero los que vienen a los extremos sí o bueno más arribita del Ecuador primavera otoño invierno verano cada tipo de estación genera unas percepciones en primavera normalmente son unas cosas que tal vez son más tenejorosas porque hay más oscuridad y más frío acuérdense de ay recuérdeme la saga se me olvidó la saga Juego de Tronos Juego de Tronos cuál era la última llamada del Juego de Tronos se acerca el invierno el invierno invierno es ¿qué? Winter is Coming el invierno se acerca porque ese es el llamado de la guerra porque el ejército era de de los soldados de invierno algo así bueno ya no me acuerdo del del rollo de la historia pero era algo por el estilo entonces el día es el renacer el día es el volver a vivir y los colores en general cuídense que Goethe Goethe que se escribe Goethe habló de que cada color tiene una simbología tiene un significado o sea es por esa razón que no vemos una sala de urgencias roja imagínense una sala de urgencias roja rojo sangre rojo pasión rojo emotividad no el que llega para morirse va a morir pues del puro susto influido por la simbología del color entonces cada cosa tiene un simbolismo vamos al primer ejercicio aquí yo espero que ustedes tengan lápiz y papel porque fue una de las condiciones al inicio ustedes tienen que tener lápiz y papel para todos estos procesos ¿cuál es el problema de tu cliente? entonces vas a definir en una frase cuál es el problema ojo si no puedes definir en una frase el problema de tu cliente es porque te lo digo con todo cariño y amor no tienes ni idea cuál es el problema ¿listo? cuando entiendes cuál es el problema en una frase nomás te sirve para contar segundo cuál es la solución mágica que tú permites o que tú tienes o que tú has descubierto que tú puedes hacer para solucionar ese problema tercero cuál es la transformación que viven las personas ¿por qué de esta manera? porque resulta que en la transformación se vive realmente todo el universo o lo que llamamos en marketing la tierra prometida en persuasión la tierra prometida que le vamos a ofrecer a nuestros consumidores a nuestros clientes a nuestros prospectos yo no puedo ofrecerles una tierra prometida si no tengo ni idea de cómo es que las personas se transforman con eso que yo tengo con eso que yo ofrezco con eso que yo doy si entiendo el problema la solución mágica y la transformación entiendo cómo contar mi primera historia entonces cinco minutos por favor van ustedes mismos a crear su propia historia de eso se trata este taller que tú puedas contar tu primera historia define rápidamente cuál es el problema de tu cliente cuál es la solución mágica que tú tienes y cuál es la transformación que obtiene tu cliente y si alguien me quiere compartir con el mayor de los gustos puedo abrir micrófono y participar si alguien quiera hacer el ejercicio al aire con mucho gusto miren traten de participar al aire de hacer estos ejercicios en este momento porque si le van a dedicar el espacio y se lo dedican a fondo van a aprovechar mucho más no van a tener que repetir el video igual los grabo igual los comparto no van a tener que repetir lo salen de eso de una vez cuál es el problema cuál es la solución mágica y cuál es la transformación si ustedes se dan cuenta en mi caso mientras ustedes lo van haciendo ¿cuál es mi problema? bueno mi problema el de mi cliente el 90% de las personas se comunican en piloto automático ¿cómo lo sé? porque Paul McLean lo explicó y Paul Ekman lo confirmó el 90% de las personas se comunican en piloto automático ¿y esto qué genera? genera inconvenientes de comunicación divorcios separaciones venden su imagen como un mal padre un mal empleado un mal socio el comunicarse en piloto automático es un problema para las personas porque no entienden la lógica de la comunicación eso le genera traumatismos en todo sentido solución mágica ah bueno yo desarrollé un método infalible para desnudar la conducta de mis interlocutores ese es mi superpoder esa es mi solución mágica es mi metodología cómo hablar para no cagarla por eso la promesa de valor tan fuerte en el título que cuando publiqué la portada en LinkedIn que ocurrió ese bombazo pues de réplicas y de compartidas y de participaciones habían personas que me decían hey pero el título es demasiado fuerte pues para eso ¿será que sí cumple el objetivo? y yo ah bueno pues espérate que lo saque y ya tú me dirás si sí lo cumple o no y hace el proceso entonces desde lo que yo he podido descubrir validado por las personas que ya lo han tomado sí sí lo cumple sí lo cumple sí cumple la promesa de valor sí sí sirve para eso la transformación que dan las personas que viven las personas ah pues que pueden darse cuenta de los argumentos mentirosos pueden darse cuenta de cuando alguien sí les está diciendo la verdad también y pueden saber cómo reaccionar o pueden tener las herramientas suficientes para reaccionar entendiendo cómo ocurre toda esa comunicación toda esa comunicación ¿qué facilita eso? un negocio y ayer con Hugo veíamos ¿qué es un negocio? yo me vendo como papá como esposo como hijo como socio como proveedor como lo que tú quieras es un negocio o sea en las ventas estamos todos así tú digas no es que yo no iba para vender ah bueno no iba para vender fila ten cuidado porque te estás vendiendo muy mal como esposo te estás vendiendo muy mal como padre te estás vendiendo seguramente que hay cositas que corregir en esos en esos términos bueno ¿alguien quiere compartir el ejercicio? ¿alguien lo está haciendo en este momento? quiero saber Andrey Andrés Brian Camilo José Acevedo Sara Luciana Diana ¿quién lo ha hecho? si no lo han hecho tranquilos no se preocupen esto que ha grabado la idea es que lo terminen de hacer ¿por qué? porque si ustedes lo terminan de hacer y me lo envían junto con la tarea del lunes con mucho gusto se los reviso y les doy mis opiniones ya hay algunas personas que lo han compartido no son todas las personas que pasan por este proceso no hay problema pero a los que la compartan con mucho gusto yo les doy mis opiniones gratuitamente no les voy a cobrar un peso a los que participen haciendo las tareas de este proceso de transformación les colaboro de manera gratuita si me contactan el lunes de la próxima semana Oscar mira ya hice la tarea necesito que me la revise y yo te voy a decir sí con mucho gusto pero te cobro el ejercicio porque la validez de la oferta era solamente hasta que llegara el día domingo no más entonces bueno ¿qué pasa cuando tenemos este proceso? que de todas formas podemos agitar un poquito más la cosa ya tenemos problema solución y transformación ahora le vamos a meter agitación a esa historia a esa primera historia ¿qué logramos cuando logramos la agitación? pues logramos meter un poquito el dedo en la llaga y entender cuál es el sufrimiento más profundo que tienen las personas en el caso mío ¿de qué me he dado cuenta cuando hago indagación del entendimiento de mi buyer persona? ah pues que a las personas les han bajado las ventas esas personas tratan de ofrecer el portafolio pero no son atendidos la gente le mama gallo le voltea los horarios la cita le cancela dejaron de prestarle atención a los clientes normalmente cuando antes hasta los llamaban pues para que les vendieran ahorita no ¿por qué? porque es que la gente está haciendo una validación de esto me sirve para la supervivencia ¿por qué tengo que hacer esa validación más fuerte ese filtro más fuerte de compra? porque hay menos flujo de dinero hay menos ingreso hay que hacer compras más inteligentes hay que ya vivimos casi un año con bloqueos económicos con bloqueos comerciales con bloqueos para ir a la calle pues y ahora nos cuidamos mucho más en cómo gastar nuestro dinero bueno ¿qué otra cosa? sus clientes tradicionales han aumentado sus ofreciones no mira no puedo no tengo tiempo no tengo dinero no tengo y ya los que han hecho el proceso el reto pasado ya saben cómo es que es el rollo de las ofreciones y cómo es que se generan esos bloqueos mentales en las personas entonces aumentan las ofreciones aumentan los bloqueos mentales ¿por qué? porque aumenta el miedo no hay más aumenta el miedo y si tú no sabes cómo desbaratarle el nudo del miedo a la persona no vas a tener negocio ¿por qué? no va a haber poder humano que le haga la otra persona desenredar esa pita no va a haber poder humano listo se encuentran ah perdón hablan en la búsqueda de ser escuchados más no en la intención de entender al cliente al consumidor carajo error todo el día todo el día de hoy he estado diciendo hay que pararle volar al otro hay que pararle volar al otro hay que ponerle color se encuentran en la inconsciencia de su propia inconsciencia cuatro niveles de conciencia ¿no? inconsciente de mi inconsciencia consciente de mi inconsciencia inconsciente de mi conciencia es cuando ya voy incorporando mis superpoderes y consciente de mi conciencia es cuando yo ya sé que sé ya entendí que sí tengo superpoderes y sé cuándo aplicarlos esos son los niveles que debo andar si quiero mejorar y crecer en calidad de vida en abundancia en bienestar listo están preocupados por la supervivencia de su clan es decir están en un susto el perriendo porque no hay facturación hay menos plata y están pero mirando para el techo y ahora ¿qué hago? entonces muchas veces yo les digo ven te invito a un proceso para que crezca y aprendas a conectar no es que estoy ocupadísimo buscando plata vení a fila del hacha hombre que eso te va a servir para mejorar la conducta no, no, no yo no tengo tiempo para estudiar está bueno está bien no ha entendido el valor me toca esforzarme otro poquito y la responsabilidad es mía no es de él es mía y yo no he logrado que entienda el valor ah ven que te tengo que te tengo unos audios chiquitos de dos minutos cinco minutos para que escuches mientras vas manejando mientras te bañas ah ven mira que bacán ah listo y ahí empiezan los audios del telegram por eso fue que nacieron de esa manera para conectar a las personas de una manera más sencilla más grata más fácil por el modelo del tipo de contenido digital el podcast o los audios es el único contenido digital que tú consumes mientras estás haciendo otra cosa bueno de repente estas videoconferencias también tú puedes estar almorzando y estar parándole bolas allá a Oscar en el monitor de tu computador está bien está chévere porque te nutres biológicamente pero también te nutres intelectualmente espiritualmente que bacán pues bueno quieren tener más ingresos pero también más tranquilidad en sus vidas ¿para qué la aclaramos? entonces al hacer esa agitación la idea es que tú mismo cojas esa agitación de tu cliente y empieces a entenderla conceptualizarla escribirla a ahondar en ella para que formes una idea más clara de qué tan grande es el impacto de la solución tuya para que veas con tus propios ojos que la transformación que esa persona está viviendo realmente es fuerte ojo con una cosa para nosotros o sea para el que sabe hacer algo en el caso mío para mí que yo sé hacer persuasión yo soy persuasivo yo soy un persuasor para mí eso se me vuelve paisaje alguna vez en el proceso con Hugo ayer les decía Hugo fue uno de mis mentores o ha sido uno de mis mentores porque sigo aprendiendo de él alguna vez le decía hey Hugo ¿qué será que me pasa? me pasan X cosas en mi vida como que hablo con las personas y suele ser en el impacto de las relaciones que de un tiempo para acá caigo mejor entonces él me decía como que ven si tú estás estudiando cómo persuadir y lo estás interiorizando ahí empiezas a tener conciencia de tu conciencia eres inconsciente de tu conciencia y empiezas a tener conciencia de tu conciencia se tiene la ausencia y se alcanzó a registrar Paola ¿cómo estás? listo ya te disparó el micro Ileana no hay problema yo sí decía Sara Luciana ¿quién será? ya entendí que eres tú listo entonces cuando empiezo a indagar en esos superpoderes y los empiezo a incorporar de a poco llega un momento en que no soy consciente de que estoy desarrollando la conciencia de que tengo incorporada la habilidad es bacanísimo que eso empiece a ocurrir porque puedo tener un mentor que me diga si es que ya la estás adquiriendo ya la estás incorporando es bacano porque ya lo estás empezando a vivir ahora debes ser consciente de tu conciencia para utilizarla a voluntad no simplemente como que se vuelva un como un traje tal vez que me lo pongo para el día y ya simplemente lo incorporas y este te vuelve un superpoder ya total que les digo a mí me pasaba yo entraba en modo metodología para mis cursos para mis procesos formativos hasta que entendí que era un proceso de transformación ya hoy en día lo vivo lo vivo y lo disfruto en el día a día bueno queda de tarea hacer ese ejercicio de problema agitación solución solución mágica y transformación cuando tengan esos cuadros escritos me lo pasan por favor les voy a pasar el resumen en powerpoint para que ustedes lo hagan también bien bonito para que no se maten por rayando lo que sea háganlo bien bonito un ejercicio un ejercicio chévere que han hecho algunos de ustedes es que lo suben a google drive y con eso me comparten el acceso y yo puedo verlo desde acá sin ningún problema y con eso trabajamos el mismo documento y la evolución del mismo documento mucho mejor si se hace de esa manera listo vamos para otra línea también de cargustar jones es que el psicoanálisis es muy teso en esta vaina supremamente teso cargustar jones dijo que la personalidad del ser humano se puede simplificar o se puede entender en 12 arquetipos entonces aquí ya vimos arquetipos de situaciones de símbolos de cosas de cosas de formas de sabores de todo entonces aquí vamos a hablar de arquetipos de la personalidad el mismo Carl Jung entonces Carl Jung dijo resulta que se dividen en tipos ego tipos alma y tipos del yo y ahí dentro de cada clasificación el tipo encontró unos unos arquetipos específicos el inocente el héroe el cuidador el huérfano el hombre corriente el forajido destructor o rebelde el explorador el creador el amante el bufón el comediante el sabio el mago el gobernante o el rey y les decía al inicio yo soy mago yo 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 Oscar Valbuena como marca o sea buena soy mago de hecho en mi vida cotidiana sigo siendo mago entonces vamos a mirar unos unas descripciones de los arquetipos para saber entender rápidamente cuál es tu arquetipo el inocente representa la belleza de lo simple el optimismo la nostalgia el tipo inspira pureza y un pensamiento positivo está bien el héroe representa aquellas personas o marcas que logran los retos utilizando su esfuerzo valentía y voluntad listo el cuidador representa el afecto y la protección como opción para mejorar la calidad de vida de un sector o persona menos favorecida listo el huérfano o el hombre corriente representa el ciudadano común que busca ser parte de la sociedad que acepta la rutina y que disfruta la identidad de las masas no tiene mucha diferenciación el hombre corriente el forajido destructor o rebelde representa la ruptura de las normas bajo la sensación de estar incómodos en la sociedad no le gusta que lo obliguen a un ejemplo rápido de este que siempre se me viene a la cabeza es el doble spice bloqueo 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 es el renegado la disrupción y la innovación fluyen para el forajido el explorador este representa las ganas de salir a comerse el mundo descubrir lo nuevo rechazar la quietud y a no estar atados para evitar el aburrimiento suele estar muy marcado el explorador con temas de viajes temas de turismo el creador representa el ingenio y la creatividad y se conforma solo cuando encuentra cosas para hacer proyectos nuevos para hacer el amante representa el placer es exclusivo es sensual se preocupa por el aspecto físico es audaz y siempre genera relaciones íntimas el bufón o el comediante representa la inocencia pero la inocencia combinada con diversión hace reír definitivamente y empieza riéndose de sí mismo tiene un pensamiento de tranquilidad y de paz sobre la existencia el sabio representa la fuente de la sabiduría de las grandes ideas es el tipo que consulta a todo el mundo para preguntarle qué debe hacer es el que comparte el saber pero lo comparte como de manera trascendente le da mucha importancia a la sabiduría se siente una fuente de sabiduría Gandalf ah perdón bueno Gandalf puede ser un sabio sí en el señor de los anillos pero pues ya sabemos que Gandalf puntualmente es un mago representa la transformación de lo normal a lo extraordinario agregando misterio y un poco de locura al existir ese es el mago cada uno de estos arquetipos terminamos aquí con el gobernante del rey representa el liderazgo nato la facilidad de expresión la autoridad y el prestigio ese es el gobernante cada uno de estos arquetipos tiene una tabla de valores si yo entiendo cuál es mi arquetipo como marca y cuál es el arquetipo de mi cliente yo voy a entender cuál es la tabla de valores que está ligada en la conversación que es tácita es decir no es explícita es decir yo no la estoy verbalizando a cada rato pero si ya sabemos que el mago es inspirador que es transformador que está yo no voy a decir buenos días y muchas gracias por dejarme ser inspirador no sé de repente dependiendo del contexto y en un momento de agradecimiento vale es válido pero es una tabla de valores que es tácita o sea está ahí se va entendiendo por el simbolismo del arquetipo el cerebro se va enchufando y el cerebro identificando las características de cada arquetipo pero esto ocurre inconscientemente esto no es consciente ojo con eso esto no es consciente es inconsciente por eso cuando somos conscientes de lo inconsciente dejamos de llamarle destino a lo que ocurre en nuestras vidas hacer conciencia del arquetipo que somos y el arquetipo con el que queremos hablar de repente hay personas que me dicen es que a mí me molesta hablar con renegados ¿por qué? no es que los humanos se creen pues nacidos de Zeus pues si no lo soportas no te comuniques con ellos mira con quién te quieres comunicar ah es que yo soy bueno para conectar con cuidadores ya vi conectar con cuidadores entonces al conectar con cuidadores fíjate cuál es el arquetipo tuyo si también es de cuidador o de repente es un gobernante por ejemplo para que conectes en una tabla de valores específica y la vuelvas explícita esa tabla de valores en tu portafolio en tus textos la vuelvas explícita bien contada para que la relación que se genere sea muy bonita muy simpática muy empática y muy profunda entonces ahí viene una cosa que alguna vez planteaba yo en una conferencia que me invitaban en Bogotá y es cómo tener más atención que una foto de Alessandra Ambrosio desnuda y es si tú quieres que te volteen a mirar como esta niña que es preciosa y hermosa y si quieres que te olviden a mirar como miran las fotos de ella como yo la trajo al mundo entonces tienes que entender que la forma de hacerlo es con un carrusel emocional hay dos hay dos técnicas que a mí me gusta mucho trabajar pero que no considero las únicas de hecho después hablaremos de de cómo hacer un un análisis de Bayer para que suena súper profundo súper teso que no nos quedemos solamente en estas metodologías abiertas y libres que son muy buenas sino que lleguemos a un fondo mucho más más profundo las dos que me gustan son el mapa de la empatía y el persona canvas ¿por qué? porque en el mapa de la empatía del persona canvas siempre están ahondando en conducta 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 ¿qué piensa o qué siente? ¿qué ve? ¿qué oye? ¿qué hace? ¿cuáles son los esfuerzos? los miedos las frustraciones los obstáculos ¿cuáles son los resultados que logra en su día a día? ¿qué está pasando por la vida de esta persona? y el persona canvas analiza tendencias negativas tendencias positivas dolores de cabeza necesidades profundas oportunidades miedos y esperanzas siempre está analizando todo lo que gira alrededor de la conducta de la persona siempre 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 y resulta que ante esto un tipo que bueno hubo no porque digo uy ya lo maté hay un tipo que hizo un estudio sobre cuáles palabras activaban inconscientemente las personas y se puso a la tarea y logró un estudio latinoamericano bueno latinoamericano centroamericano habla hispana el tipo entendió que hay una cosa que se llama el instinto emocional activador y dentro del instinto emocional activador que ya les he hablado aumentar el placer disminuir el esfuerzo y eliminar el miedo encontró que hay unas palabras puntualmente que se volvieron lo que él llamó los botones de activación del cerebro estas son las palabras con las que más fácilmente se activa la inconsciencia de las personas cuando yo se las verbalizo ojo no es que yo les diga lo que significa la palabra trascender no es que yo agregue la palabra trascender tal cual en mi discurso o sinónimos bueno sinónimos palabras modificadas digamos trascendiendo o ser trascendente la trascendencia ¿sí? la misma palabra utilizada de diferentes tiempos modos maneras pero la misma palabra es supremamente importante aprenderse esta tablita para agregarla empezar a agregarla a nuestros discursos a nuestros argumentos de venta ojo tenemos dos segundos para conectar con alguien a través de las redes sociales hay que hacer que esos dos segundos el cerebro se pilla todo en 120 milisegundos es decir dos segundos es mucho tiempo en 120 milisegundos es apenas para poder conectar con esas personas como utilizando los trucos de la neurociencia la magia que hace la neurociencia porque estos son hacks mentales son hackeos mentales entonces si utilizas esto uff basta ya de la cabeza cualquiera ¿cómo los utilizas? ah bueno los botones de activación del cerebro reptil se utilizan de tal manera que tú vas a manejar un botón primario un botón secundario y un botón terciario entonces el botón ojo porque las flechitas van en cualquier dirección eso quiere decir que tú tienes tres opciones disminuir la energía eliminar el miedo y aumentar el placer cualquiera puede ser botón primario cualquiera puede ser botón secundario cualquiera puede ser botón terciario ¿de qué depende? ¿de qué depende el orden? depende de lo que active mejor a tu cliente más si tú ves que tu cliente tiene un miedo monumental maestro agrégale el eliminar el miedo como botón primario o sea mátale de una vez el sapo el sapo es lo más complicado tragarse el sapo comerse el sapo es acabar con lo más difícil de entrada eso es tragarse el sapo hay un libro que se llama comerse el sapo entonces te lo recomiendo cuando yo me como el sapo de entrada botón primario eliminar el miedo porque es que ya me pillé que hiciera lo más difícil con él entonces ya el resto del camino queda más suave entonces es importantísimo entender que los botones de activación dependen de los principios de activación los botones de activación del cerebro reptil depende de los principios de activación del cerebro reptil puedes utilizarlos de cualquier vía pero lo importante es que los utilices todos el autor de esta teoría se llama Jürgen Klarich yo estoy certificado en neuroventa y neuromarketing por uno de los certificadores de vía lab que se llama Mario Méndez que era la persona que había invitado ayer pero desafortunadamente se enfermó no pudo pues hay que entender cada quien con su vida y la salud pues regado porque no da no aviso previo pues entonces cuando entendemos ese cuadrito de los botones de activación ya nos podemos ir a la práctica y les digo el ejemplo con mi misma historia entonces botón primario disminuir la energía digo yo yo le digo a las personas tendrán la libertad de no oferrarte a los argumentos de tu cliente botón secundario elimina el miedo observarás con seguridad toda la información inconsciente que tu cliente te da aún sin que él se dé cuenta de que lo está haciendo botón terciario aumentar el placer ¿cómo aumento el placer? tendrás el placer de ver su problema con más claridad y vas a poder conectarlo con una solución que será fácilmente comprendida por él entonces miren tres frasecitas tres frasecitas tres frasecitas tan sencillo como tres frasecitas y en esas tres frasecitas ya empecé a entender que el planteamiento que había hecho antes de problema agitación solución y transformación lo puedo empezar a aplicar acá a contar de una manera activadora dividiendo la transformación en tres frases fundamentales en tres apartados que son mis tres botones de activación con los tres principios de activación mental incluido ¿listo? entonces conectamos los tres botones y activamos al reptil eso es supremamente poderoso después de eso ¿qué viene? vienen las power words ¿qué son las power words? bueno les cuento hay un loco que se llama John Morrow les escribo de una vez en el chat nombro el personaje y el otro Jürgen Clarice ¿no? hay un tipo que se llama John Morrow John Morrow tiene una característica en su vida que es muy tesa es muy fuerte es muy dura y es que John es cuadrapléjico es decir que John del cuello bajo no se puede mover cuando John empezó a entender que sí o sí él tenía que comunicarse con la gente y que él no tenía lenguaje corporal porque estaba impedido él no jugaba en ese aspecto John empezó a entender que tenía que haber una forma de comunicarse con las personas y empezó a escudriñar y a ordeñar el cerebro pues para entender esa comunicación y llegó a una conclusión y es que existen las palabras de poder ¿qué son las palabras de poder? miren este listado si yo les digo a ustedes eh hablemos por ejemplo hey no André Andrés Brian Camilo Diana José es que les voy a dar una advertencia pero ojo con esta advertencia porque los va a llevar a un estado de agonía la cosa más aguda o sea van a sentir ahogo total por esta situación que es amenazadora si les digo es algo apocalíptico yo mismo me siento porreado en un armagedón siento que me estoy arriesgando me siento como si me hubieran asaltado y casi si me hubieran matado esto fue un asesinato al pensamiento pues a la vida al ser humano y ahí es cuando yo empiezo a sentirme atascado aterrado avergonzado balanceándome en una incertidumbre y hasta ahí sin que ustedes lo quieran sin que ustedes lo deseen su cerebro empieza a generar cortisol y es automático acuérdense hay alguien que no haya hecho el ejercicio del limón díganmelo ustedes hay alguien que no haya hecho el ejercicio del limón te acuerdas del limón imaginario del limón en la mano hay alguien que no lo haya hecho creería que de repente José y Brian no sé si Andrés Felipe Rueda lo hayas hecho ah mira me dices que no vale listo es muy sencillo imagínense estiren la mano derecha imagínense que hay un limón listo cojan la mano izquierda y partan el limón en dos y ahora a no ser que sean alérgicos a la pimienta échenle pimienta sal vinagre y sóbelos un poquito untenlos bien y muérdanlos cómanselo cuál es el fin de esto entender que si haces el ejercicio y te metes en el video automáticamente vas a salivar y esto es esto es a no ser que no te guste el limón y que lo detestes pero vas a salivar vas a salivar porque ya es una relación genética la comprensión del sabor del limón ya está ahí acentuado en tu existir vas a salivar yo cada vez hago el ejercicio de salivo cuando ocurre este listado yo les digo este listado de palabras de las power boards de temor por ejemplo su cerebro empieza a generar cortisol de la misma manera como un limón les hace generar saliva es exactamente igual es lo mismo por eso tengo ese ejercicio como la comprensión de cómo se producen las hormonas es exactamente igual su cerebro produce hormonas como su boca producir saliva es la misma forma entonces las palabras de temor nos ayudan a generar cortisol las palabras de enfado nos ayudan a generar cortisol las palabras de lucuria nos ayudan a generar octitocina serotonina dopamina adrenalina noradrenalina otras incluso en las mujeres progesterona las palabras de ánimo ayudan a generar endorfinas hormonas de la felicidad las palabras de codicia hacen que la dopamina se aumente la dopamina porque la dopamina es la encargada de medir la relación costo-beneficio las palabras de lo prohibido hacen que se genere cortisol ¿por qué cortisol? el cortisol es la hormona del estrés si yo me estreso una vez el cerebro empieza o en cómo atacar o en cómo huir o en cómo paralizarse la respuesta es el miedo si ataco es porque tengo muy buena cantidad de dopamina y estoy súper animado y digo no así puedo con este animal este archivo claro se los voy a compartir porque la idea es que ustedes armen todo el texto o sea el taller de hoy es todo esto que estamos viendo sí señor no te preocupes con todo el gusto es para eso para que ustedes lo tengan y ustedes puedan tener todas las palabras de poder de John Morrow ¿listo? yo mismo creé otras palabras de poder con otras emociones pero esas las tengo ya en el otro proceso en el que sigue después de este entonces hay que entender que las palabras tienen poder lo que pasa es que normalmente no somos conscientes de la fortaleza de las palabras de cuál es el poder magnánimo pues que tienen las palabras realmente en los momentos de venta si yo entiendo que las palabras que yo diga hacen que el cerebro del otro inconscientemente produce hormonas eso es una bola de cabeza súper brava y John sacó unas categorías que eran de seguridad de lo prohibido de la codicia de la lujuria del enfado y del temor esos fueron los 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 grupos que creó John Morrow entonces ahora lo que tienes que hacer es agregar estas palabras de esas power words para activar la emoción agrega las palabras de poder y activarás la emoción de tu cliente entonces vuelvo y tomo mi mismo ejemplo voy a poner todo el ejemplo acá completo entonces donde están las palabras de poder están con color morado en los textos ¿listo? pues ya no voy a decir libertad porque tendrá la libertad muy plano tendrá la asombrosa libertad ya que cambia hasta como ojo con avenia cuando tú lees algo en redes sociales cuando tú lees un blog cuando tú lees lees cualquier cosa un periódico pues si fuera que todavía tuvieras esa extraña y obsoleta práctica normalmente uno lee y uno lee con una voz como en voz alta mentalmente es decir en la mente hay un bichito por allá hay un locutor que te está leyendo el periódico que te está leyendo el texto que te está leyendo el blog y lo está hablando entonces ahí aparece un estado emocional en la voz de ese personaje porque a pesar de que seas tú mismo estás teniendo un diálogo contigo esa vocecita interior te ayuda a leer el texto entonces cuando uno empieza a leerlo y ahí estas palabras se activan los estados emocionales diferentes tendrás la asombrosa libertad de no aferrarte a los absurdos aplastantes y a veces arrogantes argumentos de tu cliente dijimos lo mismo pero ahora le agregamos un estado emocional de rabia y es que si hace mal se le ocurren unas vainas más babosadas que ni yo como hago para que este mal no me diga semejantes boadas te da mira sigue el proceso y tendrás la asombrosa libertad de no aferrarte a los absurdos aplastantes y a veces arrogantes argumentos de tu cliente observarás con auténtica seguridad ojo no es seguridad falsa es auténtica toda la información inconsciente que tu cliente te da aún sin darse cuenta de que lo está haciendo gracias a técnicas respaldadas por la ciencia no es carreta esto es neurociencia por último tendrás el placer de ver su problema con una claridad exótica eso quiere decir que no eso no es para todo el mundo eso es exótico solo unos pocos lo pueden conocer y mientras se te hace agua la boca podrás conectarlo con una solución que será fácilmente comprendida con él es decir vas a pasar de no tener ni idea que decirle a poderle explicar todo de una belleza magnánima magnífica una super belleza en tus textos en tus palabras cuando ustedes aprenden a manejar esta técnica ustedes lo aplican ya después se les vuelve maña cuando le incorporan ya este nivel de persuasión y ustedes lo agregan a sus conversaciones diarias ustedes empiezan ve que bacán yo veo que ya mi esposa me mira con otros ojitos yo veo que mis hijos me miran diferente yo veo que en el trabajo los compañeros los amigos porque empiezas a incluir otros modelos de activación hormonales hormonales mucho poder en otros cuando empiezas a entender esto úsalo con cuidado úsalo con cuidado porque esto abre muchas puertas úsalo con cuidado después de eso como normalmente tú tienes o sea si vas a escribir todo eso en un posteo en redes sociales seguramente no te lo van a voltear a mirar ¿por qué razón? porque es mucho texto es mucho texto entonces hay un modelo que se llama el modelo AIDA tal vez lo hayan escuchado hey ¿qué pasó acá? el modelo AIDA que es atención interés deseo y acción es el modelo de marketing por excelencia el modelo AIDA atención interés deseo y acción entonces hay que llamar la atención así quickly rápidamente del usuario hay que llamar la atención pero para ya ¿qué hubo? tenemos dos segundos para llamar la atención ¿cómo llamó la atención? ah bueno aquí viene otra técnica que es la técnica de los hack titles los hack titles es que tú aprendas a redactar un titular como si en la vida hubieras trabajado solamente redactando titulares esto se puede y ya te lo voy a enseñar y cuando tú te das cuenta que si es posible te estoy enseñando a redactar persuasivamente de una manera súper fácil no vas a tener que esforzarte va a ser un redactor súper calificado en este proceso y lo vas a hacer con total tranquilidad y seguridad y vas a disfrutar del placer de pertenecer a la manada a la tribu de persuasores ahí les hice tres activaciones emocionales inconscientes en este momento cuando lo aprenden a dominar esto se vuelve una delicia conversar de esta manera no les ha pasado que a veces conversan con alguien que cero que uy como te fue que bacano conocerte que te hago si yo no ranga por dentro como que ay por dios que y para lo tengas de compañero de compañía para ir por un viaje de cinco horas tú te matas para ponerle conversación y no te contesta con todos estos sistemas tú puedes activarlo emocionalmente para que te hable un poco más de un sí un poquitico más de un no para convertir en plurisílabo a un monosílabo bueno en los hack titles hay varias categorías también y aquí te pongo casi cien títulos posibles para que tú armes tus propios titulares cómo escribir un titular del tipo cómo cómo lograr o hacer algo es cómo lo que tu ausencia desea lograr entonces miren que ahí están los comodines por ejemplo yo tengo un libro que se llama siete se me olvidó espérenme ya lo puedo lo voy a abrir para que vean que no es nuestra madre de pelo aquí está siete claves prácticas para hacer un webinar exitoso ya se los muestro yo mismo utilizo utilizo mi misma metodología para poder entender el proceso siete claves prácticas para hacer un webinar exitoso mira lo que dice aquí todo lo que quería saber pero que no te atrevías a preguntar y es parece absurdo pero este libro lo estamos vendiendo a través de Alfa Omega Editores y se vendió el año pasado se vendió y se vendió muy bien y fue una locura porque las personas querían hacer webinar el que no sabía hacer un webinar le tocó le tocó muchos se dieron se volvieron gurús de los webinars bacano chévere que exploten su ikigai pues no tienen ni idea cómo hacerlos entonces claro la metodología yo he sido docente de 20 años uno desarrolla una metodología el que no ha sido docente no tiene ni idea ni poquita idea de por dónde empezar el que tienes que hacer un resumen el que tienes que recapitular el que tienes que mostrar qué es lo que vas a aprender el que tienes que evaluar eso es metodológico es el que no sabe y ese libro caló por eso porque explicaba un poquito las cosas de que necesitaba para hacer un webinar así pareciera como tonto como wow pero no tiene su chiste entonces bueno aquí te dejo casi 100 títulos para que le cuadres a tus posteos ya con esto vas a poner títulos que enganchan muy rápido porque activan la supervivencia activan el reptil activan el cerebro irracional el inconsciente lo activan de una vez automáticamente recuerden que el cerebro puede reconocer un amigo un enemigo a 120 milisegundos de tiempo no más y activa zonas de placer de dolor automáticamente es el sistema autónomo de respuesta entonces para eso se crean estas listas de hack titles que se los voy a compartir en donde en el canal de telegram simple y llanamente únicamente si alguien no está en el canal de telegram por favor de porcaridad agréguese al canal de telegram fíjate tengo un problema hoy es que yo no sé por qué hoy no se le dio la soberana gana a mi computador de activar el telegram no quiso he intentado por todos los medios posibles hacer que me ingrese mi computador al software al programita puntual al telegram para escritorio no he podido hacer que entre no me lo permite pero bueno ya el resto del día lo lo es lo resolveré aquí está el enlace al canal de telegram por favor recuerden que esto lo compartimos acá pero ustedes lo pueden compartir a quien quiera esto es de acceso libre gratuito por demás entonces bacano que también cuando lo compartan lo compartan de la misma manera reconociendo la autoría de manera gratuita sin cobrar para que otras personas también se nutran de este proceso formativo o transformativo transformador ya vamos a llegar al final termino de hecho termino con los hack titles acá secretos poder y prestigio haz una gran promesa preguntas ay se me fue este haz preguntas y trata de no responderlas hay titulares para ser raro porque lo normal es aburrido hay otras de promesas para hacer algo rápidamente y hay otras de promesas para perezosos haz alguna cosa más fácil conviértete en persuasor más fácil siete pasos sencillos para convertirte en persuasor vamos a la presentación inicial efectiva ¿qué es la presentación inicial efectiva? es una vaina donde tú combinas el poder de los activadores emocionales de los activadores inconscientes el instinto emocional activador los activadores de las power words que son activadores emocionales y combinas esto con la capacidad de un titular para llamar la atención inmediatamente cuando activas de esta manera mi sugerencia es antes de publicar algo evalúa al menos al menos tres titulares al menos tres titulares aquí te pongo un ejemplo obtener la verdad de tus clientes nunca había sido tan fácil ya tú me dirás si te enchufas con esto consigue los argumentos reales de tus clientes sin gastar tiempo ni dinero ¿por qué? porque es en la charla es ahí en el momento en el momento donde estás tú tienes que hacer indagaciones después estás ciego y sordo esa es la razón por la que no conectes con tus clientes eso es como para un rebelde un forajido destructor o rebelde es un título como para ese tipo de personas entonces el titular depende del arquetipo porque el arquetipo nos da el tono y el carácter de la marca aquí lo estoy describiendo de una manera neutra digamos pero cuando empezamos a entender la relación arquetípica de la personalidad empezamos a entender que ya puedo agregarle otro tipo de palabras incluso de las groserías pues dependiendo del tipo de persona o el tipo de personalidad con la que me esté comunicando entonces ¿qué les voy a pedir? les voy a pedir que hagan todo el ejercicio de hoy todo el taller de hoy háganlo yo les voy a enviar el powerpoint al canal de telegram creen su presentación inicial efectiva por favor y van a hacer un contacto de al menos 10 personas contacten 10 prospectos al menos instagram facebook linkedin twitter snapchat tiktok por donde quieran whatsapp por donde quieran pero contacten con 10 prospectos y busquen que los atiendan en 10 citas si fuera el caso vamos a buscar eso entre hoy y pasado mañana viernes ¿listo? van a hacer la presentación inicial efectiva y se van a presentar de esta manera con estas personas tienen que ser prospectos no cualquiera para bolas acuérdense la meta es ¿cuántas citas logras o cuántas conversaciones se activan de esos 10 contactos? o te lo cambio la meta es que logres activar al menos 10 conversaciones al menos 10 conversaciones de venta obviamente de venta de negocios actívate al menos 10 conversaciones o actívate al menos 10 agendas hablar con tus clientes esa es la tarea para entre 8 o 10 iba a decir la costumbre esa es la tarea para el viernes el viernes me cuentas cómo te fue el viernes me tienes que decir qué te pasó yo sé que el viernes es viernes santo si quieren verse la grabación la otra semana lo pueden hacer lo único es que solamente durante esta semana les voy a regalar toda mi atención toda mi atención o sea les voy a ayudar haciéndoles observaciones de sus textos de todas las tareas que ustedes hagan yo con mucho gusto les doy mi observación gratuitamente si me contactan el lunes de la semana entrante ay mira ya hice la tarea con mucho gusto te cobro porque es gratis hasta el domingo y la idea es que no dejen todo esto para el último día que lo hagan lo hagan pleno esta semana lo hagan pleno así apenas vamos avanzando vayan haciendo los talleres ¿listo? contáctame por favor por whatsapp telegram facebook lending correo por donde quieras seguro que ahí voy a estar despilas con la meta 10 conversaciones o 10 agendas o 5 conversaciones 5 agendas pues 10 contactos efectivos porque por eso se llama presentación inicial efectiva porque te garantizo que eso activa la conversación con los clientes ahora bueno me preguntas y eso es todo entonces no, no es todo para pasado mañana aquí le embarré dije para mañana pero no es para mañana es para pasado mañana les voy a decir una cosa y es para el viernes les voy a tener la ruta completa para la conversación completa persuasiva es decir la carta de venta vamos a ver cómo se hace una carta de venta activando las power boards activando las hormonas pero de una manera súper simpática o sea vamos a aprender a redactar sabiendo qué hormonas influyen en cada parte de la carta de venta y les voy a enseñar las técnicas básicas de activación mental instantánea qué es lo que hace que el cerebro sienta o la mente sienta que hay una presión para llevarlos a la compra ojo estos gatillos mentales que se llaman así técnicamente los activadores mentales instantáneos se llaman así porque destapan un poder hormonal o sea así como el limón les hizo chorrear la baba así los activos mentales les hacen chorrear las hormonas de la misma manera cuando tú sabes qué hormonas necesitas en qué parte de la carta de venta tú empiezas a buscar qué gatillos te ayudan a desarrollar o a desatar esas hormonas en esos apartados de la carta de venta si armas toda tu carta de venta de esta manera es una cosa absurdamente loca yo he hecho cartas de venta de 30 páginas de 50 páginas y hay gente que me pregunta ¿y eso quién se lo va a leer? yo te digo una cosa mira el tamaño ideal para una carta de venta es el que tu cliente quiera consumir aprovecho para hacer la aclaración si todavía no tienes el libro ¿Cómo hablar para no cagarla? por favor me avisas y con mucho gusto te lo envío a cualquier parte de Colombia impreso o por fuera de Colombia a nivel digital ¿listo? ya te aclararé por interno cuáles son las condiciones de pago y todo eso y mensualmente voy a hacer unos talleres para los compradores del libro que son talleres para desbloquear todo eso que te limitan las ventas es súper bacano ya hicimos el primer taller con dos grupos y fue muy revelador para los participantes fue muy bacano yo sigo aprendiendo cada vez que yo mismo hago el taller yo mismo desbloqueo alguna otra cosita es una trampita que yo hago ahí en la mitad porque la hago con ustedes pero yo también me desconfiguro en varias cosas me desprogramo en unas para poderme programar en otras entonces es muy bacano muy bacano y si compras el libro tienes derecho a esas cuatro horas de sesión totalmente gratis sin pago adicional bueno entonces el viernes vamos a ver este tema por favor haz las tareas haz los ejercicios y me los comparte y me los envía y vamos a cerrar con el microtaller número dos de la mañana del mediodía de la tarde ya de hoy y para el microtaller si lo voy a hacer así a mano seca entonces dice André y eso aplicaría para un landing page asimilo las cartas también para el landing page y señor total mira una carta de venta es el derrotar de una campaña de marketing tú no tienes campaña de marketing si no tienes si no tienes carta de venta porque es que en la carta de venta está la anticipación a preguntas frecuentes en la carta de venta está la historia que vas a contar en la carta de venta bueno el viernes les doy todos los datos pero en la carta de venta está todo todo lo que se necesita en la campaña entonces tú necesitas un testimonio te vas para la carta de venta la carta de venta es el documento maestro de toda campaña de marketing es más te digo es el documento maestro de la razón de ser de tu marca porque tiene que haber una coherencia en la marca en el portafolio la carta de venta demuestra esa coherencia si se dan cuenta yo he tratado de ser lo más coherente posible aplico los videos de validación social de prueba de validación social que qué significa y ahí les estoy dando también un gatillo ah que es que otras personas ya lo han vivido y pueden decir sin ningún tipo de presión o sea no tienen una pistola al frente pues para ay no si me gustó el curso de Oscar no 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 o sea simplemente de manera natural encontraron valor en eso y dijeron hey si yo lo he aplicado y me dio bien bueno es una persona común y corriente contando su historia no éramos parceros no éramos amigos no éramos e incluso tengo algunos de amigos que me han dicho no si yo soy amigo de Oscar pero cuando apliqué el contenido del libro logré una transformación en mi vida que para nadie influye como tal la relación de amistad he aprendido por un super poder gracias a este man que somos cercanos bacano entonces eso sirve para todo todas las líneas de venta que vas a hacer un call center vas a atender por un call center necesitas una carta de venta que vas a hacer cobros necesitas una carta de venta que vas a hacer despachos necesitas la carta de venta porque en la carta de venta dice cómo se despacha a qué hora se despacha por dónde se despacha todo eso lo dice la carta de venta entonces el viernes vamos a enfocarnos en eso en la carta de venta no más bueno vamos con los cinco que soy yo así se llama este taller que vamos a hacer ahorita les voy a pedir el favor de que hagan un ejercicio en una hojita de papel rápidamente esto no nos vamos a demorar mucho tiempo lo mismo que en la rueda de la vida ¿cómo van con la rueda de la vida? ¿si la han hecho? sí muy chévere muy chévere bacano bacano que expriman todas las herramientas que vemos acá entonces háganla no se les olvide porque en la rueda de la vida van a encontrar ustedes cómo están o cómo se siente internamente cuál es la percepción con respecto a esas áreas de la vida que ustedes tienen y con quién se relacionan hoy vamos a ver cuáles son las personas que están ayudando a que se generen esas percepciones los cinco que soy yo dice que yo soy el resultado de las cinco personas que tengo más cercanas en mi vida o más cercanas no quiere decir físicamente yo puedo estar lejos de ustedes a kilómetros de distancia pero mentalmente podemos ser muy cercanos entonces las cinco personas más cercanas las van a listar van a hacer una listica en un papel y van a agregar esas cinco personas más cercanas o más influyentes en la vida de ustedes si es papá papá si es el vecino el vecino si es no sé Tony Robbins Tony Robbins sí el que sea las cinco personas más cercanas en su vida en este momento van a hacer ese listadito y aparte van a hacer un listado de las fortalezas de cada uno y de las debilidades de cada uno digamos medio dofa no lo vamos a hacer dofa completo vamos a hacer medio dofa las fortalezas de esas personas pero también sus debilidades y de acuerdo a eso van a ser al frente en otra columna cómo esas fortalezas inciden en mí cómo esas debilidades inciden en mí y cómo todo esto que ocurre incide en el desarrollo de un plan de vida realmente transformador para cambiar la forma de hacer las cosas para obtener resultados diferentes ese es el ejercicio de los cinco que soy yo hacemos el listado de las cinco personas fortalezas cómo influyen sus fortalezas en mi vida debilidades cómo influyen las debilidades de esta persona en mi vida y cómo todo esto me está funcionando para el desarrollo de mi plan de vida de mi plan de transformación cómo eso me está ayudando de repente vamos a encontrar aquí personas súper tóxicas que lo que me están haciendo es un gasto energético la cosa más brutal que son pirañas energéticas o sea me están consumiendo toda la energía y no me están generando absolutamente nada nuevo nada raro nada positivo en la vida de repente va a encontrar que son personas que son súper valiosas que son muy bacanas que me hubo dicho gracias a esta persona es que he logrado salir adelante de una u otra manera papá mamá lo que sea eso es siempre lo del plan y al tener esto claro vas a empezar a entender por lo menos cuál es tu círculo inicial de influencia cuando entiendes tu círculo inicial de influencia empiezas a tener empiezas a tener más sentido la rueda de la vida tuya y ahí vuelve y aplica una pregunta que hace Hipócrates y que aplico mucho cuando hago consultas de neuroemoción y es la cosa no es que yo te diga cuál es tu enfermedad y qué originó tu enfermedad la cosa es estás dispuesto a renunciar a aquellas cosas que te han causado el estado que tienes en ese momento señoras y señores muchísimas gracias por su tiempo por su atención por su energía que cada día es más bacana es más inmensa es más grandota y es súper bonita muchas gracias por este espacio por permitirme llegar a ustedes en esta hora creo que me dejan acompañarles ahí el almuerzo es rico ojalá estén almorzando delicioso yo apenas voy a eso pero lo bueno es comer con hambre entonces nada muchas gracias a todos ustedes de todo corazón gracias por compartir este espacio nos vemos mañana mañana vamos a hacer el solo filete recuerden que hacemos masterclass el día siguiente hacemos repaso en vivo si ustedes tienen alguien que quiere ilustrarse sobre el tema y que no alcanzó al día no se preocupen diganle fresco tranquilo que mañana este man vuelve y eche el mismo carreto pero resumido hasta lo que hoy vimos en dos horas mañana lo cuento en 30 minutos o menos y damos paso o algún invitado o a que hablemos un poquito de algún tema que nos fortalece ayer alcanzamos a hablar con Hugo Colaneri que era el tema de coach ontológico de ontología de la transformación desde el ser quiero y tengo pendiente la charla de neuroventa y neuromarketing entonces quiero que hablemos de eso mañana si logro que Mario Méndez participe bacano si de repente él no estaba porque no estaba agendado para mañana entonces estoy esperando a ver si él me puede contactar si sí entonces pues participar a Mario si no pues lo haremos nosotros sin ningún problema para que sepan que el día de mañana es neuroventa neuromarketing entonces mañana voy a hablar de esos tips para aumentar un poquito más el valor Andrey con todo cariño y todo gusto y te insisto hermano esto es solamente la punta del iceberg hay mucho 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 que hace falta mucho mucho y por eso planteo los caminos mis queridos amigos queridas amigas que tengan un excelente día y que sigan en su descanso o momento reflexivo de transformación de Semana Santa un abrazo cuídense mucho nos vemos chao chao adelante persuasores a las